Los países europeos se debaten entre levantar restricciones, como veíamos en el caso de Inglaterra, y reforzar las medidas para prevenir la expansión de la variante Delta. Preguntamos por la opinión de un experto. Daniel López Acuña es epidemiólogo y exdirector de Acción Sanitaria en situaciones de crisis de la Organización Mundial de la Salud. Encantada de tenerle con nosotros, señor López. Dígame, ¿es sensato, desde el punto de vista del epidemiólogo, levantar las restricciones en estos momentos, como está haciendo Reino Unido? No, desde mi punto de vista es una temeridad, desde un ángulo epidemiológico. Es una decisión que obedece fundamentalmente a una lógica política, pero que pone en entredicho, pone en riesgo la seguridad sanitaria y corre el riesgo de producir un repunte notable de casos y una saturación de la infraestructura sanitaria. Científicos alertan que el levantamiento de las restricciones en Reino Unido causará un desastre global porque las mutaciones que surjan allí se extenderán al resto del mundo. ¿Es esto así? Bueno, hay varios escenarios trazados por algunos expertos británicos. El Imperial College de Londres, por ejemplo, ha señalado cómo la relajación de las restricciones a partir de lunes puede generar un verdadero incremento de contagios. Y en la medida en que se incrementan los contagios, vamos a tener más probabilidad de que se produzcan variantes amenazantes que eludan a las vacunas y que puedan ser más contagiosas, como ha sido el caso de la variante Delta. La tragedia mundial será la presencia de variantes nuevas que introduzcan resistencia a las vacunas. Se produzcan donde se produzcan. Si se producen en el Reino Unido, pues esto afectará por la exportación de casos al resto de Europa y al resto del mundo, pero también puede ocurrir en otros países. En todo caso, lo importante es entender que tenemos que frenar la transmisión, el contagio, para evitar el surgimiento de nuevas variantes. Y se da justamente el hecho aquí en Europa de que avanza la variante Delta y al mismo tiempo pierde fuelle el ritmo de vacunación. ¿Llevará esto irremediablemente a nuevos brotes epidemiológicos? Sí, yo creo que es muy desafortunado lo que estamos viendo de la pérdida de fuelle en la vacunación en muchos países europeos. Esto se está viendo también en Estados Unidos, en donde hay repuntes considerables de casos y disminución del ritmo al que la gente se va vacunando o va completando sus dosis. No es igual en todos los países europeos. En España hay en estos momentos, por ejemplo, mucho más ajuste y adherencia a la vacunación por parte de la ciudadanía, pero en otros países de Europa el movimiento antivacunas, el negacionismo y lo que yo llamaría la ignorancia desde un punto de vista científico, está condicionando lamentablemente conductas que resisten a la vacunación. Y esto, por supuesto, que nos deja grandes sectores de la población descubiertas que pueden darnos susceptibilidad suficiente para tener nuevos repuntes o nuevas horas. Señor López, hasta ahora se hablaba de que había que vacunar a un 70% de la población para alcanzar la inmunidad de grupo. ¿Es realista esa cifra ante el avance de la variante Delta y otras que puedan surgir? No, no es realista. Es una cifra muy optimista que se dio al inicio de la pandemia pensando que no iban a surgir tantas variantes, que la duración de la inmunidad podía ser más larga, que la biología del virus se iba a comportar como el caso de otras enfermedades infecciosas. En rigor, hoy, ante la presencia de nuevas variantes y ante la duración de la inmunidad, debemos pensar que nuestra inmunidad de grupo la conseguiremos si vacunamos al 85% o 90% de la población. Tenemos que ser mucho más realistas y embarcarnos con gran compromiso en el proceso de vacunación. Los jóvenes son en Europa los más afectados por la variante Delta y también quienes más prisa tienen por retomar los contactos sociales. ¿Qué supone esto para alcanzar la tan ansiada inmunidad de grupo? Bueno, yo creo que tenemos dos fenómenos. Primero, el nuevo número de contagios en esta nueva ola que se está produciendo en Europa se concentra en la población que no está vacunada en todo y ahí se sitúan los jóvenes. No es que la variante Delta tenga más afinidad o proclividad a atacar a los jóvenes, ataca a quien no está protegido. Pero la realidad es que lo que tenemos es una falta de conciencia de que tenemos que tomar medidas restrictivas para evitar los contagios y estamos pensando que únicamente con la vacuna vamos a remediarlo todo. Tenemos, como lo señalaba anteriormente, que entender que para la inmunidad de grupo necesitamos vacunar mucho más, pero también necesitamos que se reduzca la incidencia para que se reduzcan en gran medida la probabilidad de tener variantes nuevas que eluden a las vacunas. Doctor López Acuña, muchísimas gracias por esta entrevista. Encantado, con mucho gusto. ¡Gracias! ¡Gracias!